Les voy a contar un chiste bien padre, pero a ver, ¿quieren chiste? ¡Sí! ¡No los escucho! ¿Quieren chiste? ¡Sí! Bueno, resulta que está un jotillo, güey, ¿no? Como el pendejo que está agarrando la cámara ¡Es show, puta! ¡Es show! Está un jotito así, cortándole el pelo así Y llegan los pinches jotos unsacadores ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! Y dice, oye, güey, nos echamos unas chalitas y nos ponemos a verar, güey No, estoy trabajando, mira Está corta y corta el pelo Y dice, ándale, mija, ándale, vamos No, estoy cortando el pelo, mira Bueno, voy a poner música, yo me voy a concentrar Y se queda el jotito ahí cortando el pelo, ¿no? Y de repente, pues, pone música, ¿no? Y el ritmo de la cumbia, güey, se le mete al jotito así mientras corta el pelo Como que poco por poco, ¿no? No, sí, poco a poco Y hasta cuando se empieza a soltar, ¿no? Ya tiraba los pinches tijerazos a los pendejos Y no, y pues ya hasta que se suelta, ¿no? Y su madre, ¿no? Y se pone a baile, y baile, y baile Y se chinga, ¿no? Y los demás jotitos ¡Eh! 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 Y en eso no se da cuenta, güey, que pues tenía el cierre bajo, güey Y se le empieza a salir aquel chamaco, ¿no? Así Y se pone a bailar ¡Esa! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Eh!